¿Qué tal casores? Una vez más aquí en Monster Hunter World Iceborne Y antes de todo les voy a mostrar mi Custom Set especial para este horrible Kaori Porque está pesado Y una vez les digo, tiene antirrugido, artesanía que son los dos que siempre le pongo Fluvio experto que es recomendadísimo Bonus de salud Y bueno y las partes que tenemos son estas Rapidito aquí a lo que vamos Acídico Dover que no me acuerdo como es de hueso o algo así Damasco que lo conseguí también Este del viatodus de que rato está así quedando duro ¿No? Quitarlos las partes Y artesanía del Glavenos Antirrugido de este Y bueno los mantitos que tengo aquí ahorita Vamos a ir con fuego Estos son como base Ya le meten las joyas que tengan Y debería mejorarse más o menos así A ver de dónde está Aquí está Y debería quedar así más o menos Antirrugido, bonus de ataque Les recomendaría Bonus salud Mejorarlo Recuperación rápida también El de fluvio que claramente está ahí Y bonus curación estaría como extra también Pero pues ya metan en las joyas que puedan Porque si va a estar pesado tener las mismas joyas todos Entonces vámonos Kaori contra el siguiente Mira, mira como está la compi Es la compi Es la compi vampireza Vamos con la siguiente Kaori sería ¿Qué sería Kaori? ¿Lo viste o no lo viste? No, no lo vi Eso, para que sea suspenso A ver, a ver Dejen ver Ya llevo todo Yo creo que sí Yo creo que sí Vámonos pues No, no, no Aguántame, aguántame Me falta, me falta algo Ahora sí Kaori Vámonos Vámonos contra el weaver Que no sabes cuál es No Nitro No, ese es como consejito que dan Vamos con fuego Porque es débil a fuego Lo horrible También es débil a dragón Pero pues Vamos a hacerlo con esto Valhazak Ajá Ya lo viste Ya lo viste Ya lo viste No te expulés ¿Era acá? Sí, era acá Pero no me acuerdo de él Pero ya sabes quién es, ¿no? Es como una momia ¿Momia? Como un Como un fantasma Ah No sé Si es como un fantasma No sé Vamos a echarnos todo Porque ya sale acá Kaori A ver si Vámonos, vámonos Nos metamos, nos metamos Y vamos, vamos, vamos Aquí sale Kaori La presentación Chécatelo Está buenísimo Porque vine a ver Dónde salía Mira, le salía de noche Kaori Y los weavers Siempre salen de noches ¿Qué es eso? No sé El monstruo Mo Ah, mo Guácatela Mira, mira Todos están tirando mo Hongo ¿Cómo quieres decirle? Esporas Esporas, eso Ay, no ¿Cuál es el cubrebocas del cazador? Su casco Cubrebocas Ahí está Mira, Kaori Ahí está Ah, su Está bueno el viento Sí, ya se lo echó Mira ¿Sí te acuerdas de él O no te acuerdas? A ver, espérame Ah Así es Alien El regreso Él es Él, pero es subespecie Kaori Ahora no controla el efluvio o algo así Él ahora controla la putrefacción de esta cosa De bichitos ¿Cómo se llama? Todo lo podrido De por sí es podrido, pero No sé Tiene algo extraño ese rollo Esporio Vamos pues, vamos, vamos Ya tengo todo Sí, ya tengo todo Cállate feo Cállate Entonces la habilidad de experto antifluvio Va a ser que no nos pegue Su porquería esa del efluvio Y pues bueno Llevo Fuego porque es débil a eso No, es Dos puntos débil a fuego Pero también a dragón es dos puntos menos Entonces Pero como no tengo dragón chido No, no Kaori, Kaori Ah, la bestia Me está calzoneando Lo horrible Entonces vamos a echarle un otro a este Eso, Kaori No, bueno Tú eres tremendísima Es débil a fuego Mira, se puede tirar otra vez Y bueno Y tapón de vida Ayuda un montón Hasta siento que tengo ganas de tosen Tanto polvo Tanto hongo Tanta espora Ahí estamos Ahí estamos, Kaori Una vez más Una vez más Eso, eso Sabí con cola Quién sabe El chiste es pegarle Lo más que podamos Este es un dragón anciano Kaori Recuerda eso ¿A poco? Los dragones ancianos Cuestan más También por sus habilidades únicas Bueno, es lo que dicen siempre Pepe Yo digo que No, siempre Todo el mundo cuesta De hecho como Mini pedo ¿Ven? ¡Ay, se lo meo, se lo meo! ¡Ay, qué genial! ¡Uy, qué atrapado! ¿Tú? Sí, yo creo que sí Queda atrapado A ver Ah, no, no, no Queda atrapado Genial Voy a echar mi Mega poción Vamos a recolectar esto Otra semilla de poder Porque siempre ayuda Y Ah, que se choca Que se choca Que se choca Que se choca Que se chocó Kaori No, estoy tremendísimo Ahorita Entonces este Recuerda que estaba Estaba muerto Se supone O algo así ¿Viste que decía ahí Escama Difunta Algo así? No ¿No lo viste? Voy No lo logré Kaori Me escupió esa cosa Está bien feo pues Sí, está bien feo Lo horrible este Me recuerda a alguien Digo pues Tiene doble quejada Vamos Bueno, aquí arriba Les dejo el primer El primero Que hicimos Porque pues Era otra cosa Vamos a poner mantito Kaori Mantito 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 No Le di vuelta Sin querer Le di vuelta Ya valió queso Como caiga Uy, cayó Uy, que genial Yo dije ya valió queso Esto Pero bueno Que buena onda Casi no veía nada No, no, no Vamos, vamos Vamos Ni le estoy pegando Casi nada Ni le pegué No fuiste por gatito Uy, sí, es cierto Kaori Es que empezamos en la acción Ahorita que se vaya Que buscamos gatitos Hay quien nos sale Ojalá nos salga alguien De los sub Te dio esporas Sí, pero Como tengo el mantito Esquivo Esquivo, esquivo Una trampa choca Pero no caen, ¿verdad? No, esto no Kaori Necesitamos los bombichos Bábaro 1600 puntos Ahí vamos Ahí vamos Kaori Ahí vamos No lo vi Pero yo lo estoy pegando Yo soy de los que pega Y no ve cuánto Cuánto quita los puntos Oye, tu vida Tampoco la ves Ah, también Cierto Kaori Pongan ahí en los comentarios Que no es eso Quien pega y no mira No mira nada Ya cuando cayó Ya se dan cuenta Vamos Pégale, pégale, pégale ¿Le dolió? ¿No le dolió? Ay, está tremendo este No veo nada No, ni yo entiendo Kaori Ah, otra vez Uy, lo esquivé Ya no tienes manto Ya no tengo manto Cierto Kaori Pero, pero me está dando Mi calzoniza Mira, pero como saca Sus Gases Sus gases Tóxicos Bueno, hay que alejarse Tadito Ese ataque Claramente Esa vez creo que lo hicimos Con Gley Ya me acordé Para evitar eso Pero Mi Gley tampoco La había mejorado Vamos, vamos, vamos Pero le estoy pegando bien Kaori Sí Creo que mi armadura Ni la mejoré El tope No Esa ya se fue Kaori, ya se fue Ya Solo hice la armadura Y me vine a hacer el video Dije Digo, una vez Kaori No, no hay gatitos Kaori Vamos a buscar estos ¿No? Por lo menos Para que aviente bomba Ajá Para que haga algo Apúrate Bueno, cortamos Y ahorita venimos Ahí está ¿Ves? No fue contra el gatito Kaori Y se vino de una vez acá Ah Bueno, ni modo Gatito Ahorita Espérame, espérame Cuando vuelo Cambie de zona Si es que No lo capturamos Uy Sí pues Uy Mira su corazón ¿O qué? No lo vi Kaori ¿Se miraba? Ah, pero palpita Ah, porque No sé Kaori Ahí sí no sé Ahí está Pero sus pulmones Sonre Ah, puede ser Kaori Puede ser Mira que tanto Tanto por andar Ahí fumando Tanto humo Ahí Se ve como humo En vez de Ya gritó El peo Eh, sí, sí Deben de fumar Si no te ponen Como el bajal sac Dando consejos Porque si yo Por favor soy No, me voy a matar No Kaori Hoy es tu vida No, bueno No, bueno Corre, corre, corre Corre, corre Eso Ah, se puede tirar Se puede tirar Se puede tirar Me quedo sin hablar Pero es tan feo Que está, ¿verdad? ¿Te quedas, perdón? Te escuché Sin hablar Ah, ¿y por qué? Porque está bien feo Y me quedo así Como que Ah Y se te va a meter El polvo en la boca Ajá ¿Eso ya te da? No, pero si me da ganas Entonces ¿Sí? ¿En serio? Ajá Yo lo vivo Ajá Sí, ella sí Siente la cacería Ay, le rompiste algo Sí pues Ay, qué grazo Súbete, Rile Ahí estamos, ahí estamos Es que le Esto del efluvio Está buenísimo Anti-efluvio, pues Anti Sí, anti-efluvio No, no, no Reducción o experto de fluvio Algo así era el ataque El anti-efluvio no hace eso Necesitan esa Es cementada habilidad Para ir contra este feo Y no les cueste tanto Porque cómo fastidia Su ataque este Uy, ya pudrió a los demás ¿Sí? Sí, se ve Yo ya le pegué en el ala Para que le dola Se ven podridos No, le tira a Monkaori Pues eres podrido Ya no está bueno Ya no Mira el Yagras Ahí está El Yagras todo lleno de moho ¿Pero es el amigo? No, creo que no Ah Parece que no, Cagóni No sé No, no creo Porque no tiene una patita Mira, ya ahora sí Es amigo Ah, pelea, pelea No Me pegó, me pegó Ah, sí, ahí está pues Ahí está, mira el amigo También bien contaminado Ajá Pero él le da Mira, pero cómo sacan los vapores O esas cosas ahí De su cola Bueno, no exactamente Es donde están las esporas Pues se van saliendo Ajá Oh, no sé No, le pegué Cagóni Vente, vente, vente No Mira, es mi vida Mi vida, mi vida Mi vida Oye, no Corre, corre, corre Cazador Aquí, aquí Aquí no te ve Aquí no te ve Ay, de paso afilamos De paso afilamos Ay Viene Yagra Viene Yagra No me dejen solito eso Sí, sí, vente pa'l sol Para que se consuma Ajá Ajá, para que le quite el modo No me dejó afilar Kaori Ahí está Le dolió, le dolió Otra parte rota Sí, sí Oye, voy bien Ay, no veo nada Pensé que iba a costar más Estuvo buena Entonces poner esa habilidad, eh Bueno Es que me da como esa sensación de polvo Ajá Te deja poner polvo Oye, tú vas todo cien Acá siento feo Chat, chat Digo Se ve, claro Me está también contaminando Ajá Inconscientemente ya me está dando Polvadera Ajá Como el Yagra Ajá Ya me siento como el Yagra Escubierto eso Ajá Su caón No, sí caó Y sí lo vive Vamos, vamos ¿No le afecta la bomba lucha? Creo que sí le afecta Pero no lo di bien Bueno, afilemos Afilemos Venga, otra huella Ajá Pues según yo Vamos bien, Kauri No lo veo tan mal Ay, pobrecito el Yagra Ajá Eh, y la de esa cosa, pues ¿Cuál? Ah, el podrido no es tuyo No, el podrido es tuyo Ah Jeje Jeje ¿Sí? Sí, sí Mira, está absorbiendo ahí sus poderes Bombibicho, bombibicho, Kauri Ahí está, papá Le puso bombibicho Ajá Ahí está, le dolió, le dolió, le dolió ¿Dónde? ¿Dónde qué? El tuyo se fue Por eso no está todo cubierto No, sí, el mío solo me lleva Y luego se va Ah Si ella dice mi labor Ya me voy Ay Ala, ya se acabó mi manto Ay, yo ya me subí al Yagra Para que veas que mi Yagra es fiel Jejeje Tu Yagra sí te ayuda Le dolió Toda la columna le destrocé ahí Jejeje No, súbete, súbete No, pues ya Tu vida Sí, 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 Kauri Aguántame Sánate, sánate Eso Ah, pues Es que he cementado ataque, no Ah, tu vida Es que es como un viento fuerte, ¿verdad? Sí, entonces por eso le recomiendo esa habilidad de Salud máxima Curación Uy Lo boté, Kauri ¿Quién sabe cómo? Estabas ya casi en la orilla, pues Sí, pues, pero esquivó el manto ¿Ya ves que me está escupiendo? Ah, esa vez, ¿qué pasó? Lo esquivé, entonces le recomiendo esa habilidad de curación Salud Recuperación rápida, algo así Esa es la habilidad tan buenísima Ah Y bueno, y el efluvio Ya, ah Si no quieres Uy, me salió, no, manches Sí No, estoy buenísimo ahorita Estoy buenísimo ¿Quién me para? ¿Qué te salió? Es que cuanto estoy arriba Puedo montarme de forma rápida No montarme, sino Hacer un ataque de Uy, lo tiré, Kauri No, si estoy rotísimo ahorita Parte rota, sí La cola cayó, Kauri Sí, la cortaste? Sí, sin querer O sea No me encanta Vamos, vamos, vamos No, este es mi mejor batalla en todo lo que he tenido ahorita creo Mira sin parar, Kauri Sin parar Ah, su Ahí está, de último toque Ya, ya, ya Tu vida Si ve, ya también Tu vida Sí, Kauri Mi vida es cierto Está cansado, está cansado, Kauri Ahí va otra vez con su vienta ral Necesito afilar, necesito afilar Uy, no la No le pegué Ah, pues le pegué el Ya, creo que está tirado ahí Kauri ya se está muriendo ¿Lo vas a capturar? No, ese no se puede capturar, Kauri Recuerda que es Rangón Anciano Ah, y luego está podrido ¿Para qué lo vas a llevar? Ah, para quitarle esforas Ahora sí, vámonos de nuevo Ah, la cola La cola, Kauri La cola, la cola Uf, no Tuvo buenísimo, Kauri Tuvo buenísimo Una vez más Le recomiendo Ese Custom Set Bueno, ahí se los deje Ahí al principio Vaya a checarlo Ahí está buenísimo Entonces, vamos Yagras Llévame Llévame, Yagras Aquí tengo esta Mi sección para hacer todo Y tu manto Todavía no está No, todavía no No, Kauri Todavía no Ya, cábalo Ya, se va a morir Kauri Tú tranquila Tú tranquila Ya debe caer En cualquier ratito Cae Ajá Si no es que yo caigo Tanto de confiarme Que ya pasaron los videos Pero hay Tres oportunidades Dos Acá Ajá Ah, todavía anda ahí Todavía, todavía Todavía, Kauri Todavía aguanta otros guamazos El bajasac Le dolió Le dolió Guácatela Ve, lo tiraste No, no Se fue hasta allá Ah, no Vamos No, me tiró Oh, tu vida Hay miel Hay miel Hay miel Sí, recolectamos miel Y... ¿Qué más? Y ya Y ya no Bomba Bomba Creo que no traje bomba En esta ocasión Sí, no traje Nunca llevas Sí, llevas Pero se me olvida Ya veo que cuando ya están en la acción Se me olvida hacerlo Mmm... A ver, pues Mira, aquí duerme Mira, con un pantanito de acá No puedo depudre, pues Para que el lombo tenga más En dónde agarrarse Vamos Antes que se cure Ajá Ahí está, papá ¿Le dolió? Sí, le dolió Uh, se murió No, bueno, Kaori Mira, mira Le sigo pegando ahí en el aire Vámonos, papá No, no ¿Sabes qué tanto dijo la compa? A ver Ya, compi Ya lo maté Ahora sana el Yagra No se puede No se puede Mira, pobre Yagra Todo batido De esa cosa está Jeje 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 Ya ahí está Kaori Matamos al Balhazak Púrpura O algo así ¡Uy! Me dio una caja ¡Uh! Una garra Una gema Gema, gema Kaori, gema No sé si da manto este Horrible, no lo sé Pero me dio gema Manto putrefacto Y ahí está el pobre Yagra Echando El Fluvio O esa cosa Entonces, bueno Ya como les dije En ese momento Les recomiendo Este Custom Set Estuvo buenísimo Y la habilidad principal Sería El Fluvio Experto Búsquenla Con el de Acídico La bienes acídico Y el de Ya ni me acuerdo Cuál era el otro Que les dije ahí Lo consigo No se puede conseguir Con ¿Cómo se llama? Joyas según yo O adornos Pero pues bueno ¿Quién sabe lo que yo tengo? Entonces les comparto Y el curso set Porque es Justamente para ir Contra este horrible Pero pues bueno Ahí está Kori 16 minutos No estuvo mal El Valhazak Este feo Y vamos a ver Que nos dicen allá El gremio Ok, ok Genial Dale Kori Te toca No me gusta ¿Y qué dijo Kori? Que Van a investigar Más Ajá Además hay que investigar Más dragones Nada más Eso dijo Y pues bueno Kori Ahí está el Valhazak Estuvo buenísimo Me voy a ver este set Tal vez se puede mejorar Un poquillo más Pero es lo que tengo Antes de vencerlo Tal vez me da Algo otro punto interesante Pero pues bueno Ahí lo dejemos Kori Les exigimos Sus visiones Y bye Antes que no de más tos Tanto polvo Bye 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 Chau